Este querido actor no tuvo una intensa actividad en el cine, pero lograría dejar huella en las cintas en las que participó. Estamos hablando de Jesús Martínez Rentería, quien era mejor conocido como Palillo. Fue uno de los primeros cómicos en triunfar en la llamada época de oro del cine mexicano. Y pese a que su carrera en el cine no fue tan intensa, lograría dejar una huella profunda, pues trazó el camino para otros grandes cómicos, por lo que en esta ocasión recordaremos algunos datos de la carrera y vida personal de este gran actor. Palillo nació el día 13 de abril de 1913 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y desde muy pequeño demostró tener dotes artísticos debido a que aprovechó que se desempeñaba como acólito en la Catedral Tapatía para acercarse al coro donde se fue puliendo como soprano, hasta llegar a ser uno de los más reconocidos a nivel vocal. Y dicha cualidad es la que le permite tener su primer acercamiento con el teatro, pues empezó como corista en el teatro principal, donde debido a su delgadez se ganó el mote que le daría identidad al resto de su carrera artística. Tras unos años trabajando como corista y teniendo algunos otros trabajos, Palillo aprovechó que su delgadez le parecía hilarante al público e incursionó en la comedia, por lo que aprovechó sus contactos en el teatro y comenzaría a presentar sus rutinas, las cuales tuvieron gran éxito en diferentes carpas de Jalisco y fue ganando fama a nivel estatal por lo que no pasó mucho tiempo para que llegara a la Ciudad de México, donde su éxito fue mayúsculo. Cabe mencionar que la carrera de Palillo no fue nada fácil, pues su humor se caracterizó por sus fuertes cargas políticas y además crítica social, situación que no era muy bien vista por la cúpula del poder, por lo que sus años de gloria también estuvieron marcados por la censura, suspensión de funciones, encarcelamientos y hasta golpizas. Jesús Martínez fue uno de los cómicos más reconocidos de la época, pues fue de los primeros en utilizar la sátira de manera magistral y muchos otros comediantes lo tomaron como referencia para pulir su humor y hablar de temas prohibidos con la sutilidad de la comedia. Llegó a influenciar al propio Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán y hasta Antonio Espino Clavillazo por mencionar algunos. Como se mencionó antes, su carrera en el cine no fue muy vasta, pero fue suficiente para dejar huella pues tan solo participó en tres películas en la época de oro del cine mexicano, las cuales fueron Lo que el viento trajo, Palillo Vargas Heredia y Hay Palillo No Terrajes. Una vez que terminó la época del cine de oro mexicano, Palillo no sufrió afecciones en su carrera, pues durante muchos años siguió dominando la escena cómica en los teatros de todo el país. Y fue en el año de 1986 cuando la Asociación Nacional de Actores ANDA lo reconoció otorgándole la medalla Eduardo Arosamena por 50 largos y exitosos años de carrera y años más tarde el gremio cómico también lo homenajeó en el Teatro Blanquita. En cuanto a su vida personal, Palillo se caracterizó por tener una gran cantidad de relaciones amorosas, pues se sabe que estuvo casado en tres ocasiones y tuvo otros romances en los que procreó seis hijos, siendo la reconocida actriz Ana Martín su heredera más conocida. Jesús Martínez Palillo tristemente fallece el día 11 de noviembre de 1994 en la Ciudad de México a los 81 años de edad, víctima de un coma hepático. Pero su legado sigue vigente entre las escenas cómicas de México. Gracias, hasta la próxima y chao.